¡Hola chicos! Vamos a entrar en profundidad en la barra de herramientas del nuevo imprimiento. Veremos funciones más útiles y sus atajos de clave. ¡Comencemos! Explicaré el uso de la barra de herramientas. Como ves, no hay demasiadas, pero sí son muy útiles. Y fijémonos que las que tienen un triángulo en la parte de abajo, tienen herramientas similares dentro. Vamos a empezar con la básica, la que más se usa para todo. La herramienta Selección. Su acceso de teclado es la V. Es la que se encuentra cerca al Play. Ahora, te preguntarás para qué sirve. Pues nos sirve para seleccionar elementos o moverlos sin dañar el video o el audio. Por ejemplo, podemos mover una parte del video, alargarlo, acortarlo, dependiendo a lo que nosotros queramos hacer. Les explicaremos las herramientas por el orden de importancia. Empezaremos por la herramienta de cuchilla, la cual se utiliza con la letra C. La segunda herramienta más importante es la herramienta cortar. Sabemos que un editor no es un buen editor si es que no corta bien el video. La siguiente herramienta sirve para seleccionar y empujar. Estas sirven para guiar de derecha a izquierda. Dentro de ella encontramos la herramienta Editar Rizo, Editar Desplazamiento y Ampliar Velocidad. Ahora tenemos la herramienta Deslizar, la cual podemos usar con la tecla No es usada comúnmente, más la cual no le quitamos su importancia. Ahora, vamos a ver también para qué sirve la herramienta de pluma. La cual nos sirve para crear rectángulos, elipses, tal cual como se ve en la pantalla. Al parecer, uno puede pensar que esto no es tan importante, pero esta herramienta es muy útil con el tema del audio. Otra herramienta, pero menos importante, es la herramienta Lupa. La cual puede ampliar, o si presionamos la tecla Alt, puede reducir. Y por último, encontramos la herramienta de texto. La cual es práctica y sencilla. Solo necesitamos seleccionar la pantalla y ya está. Si queremos borrarlo, hacemos clic en la herramienta Selección y Suprimir. Si queremos borrarlo, hacemos clic en la herramienta Selección y Suprimir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.